Hola, ya aún no sabéis. Está bien. Que conseguís todo de mí, esto no puede ser. Y, miren, dicen que van dos osos por los dos. El papá oso y el osito. Y ya sé que se dice oseno, pero a mí oseno me parece más feo. Así que yo voy a decir osito con el permiso de ustedes. Este tampoco es un chiste, pero bueno, está bien. Es pa' niños, esto es pa' niños. Así que va el oso papá, caminando, y el osito. Obviamente con la nieve. Así que el osito mira para el padre cuando llevan 50 kilómetros y le dice, Papá, papá, ¿tú eres oso polar? Y el papá le dice, sí, claro. Y yo, obvio, soy un oso polar. Y siguen caminando, 32 kilómetros. Ayer dije 33, pero da igual. No caminan todos los días lo mismo. Así que 33 kilómetros más allá, el padre, el niño, el niño, bueno, el niño, miren, el osito. Y vuelve a mirar hasta el padre y dice, Papá. Papá, mamá, ¿eso es oso polar? Sí, hijo. Papá, ¿eso es oso polar? Mamá, ¿eso es oso polar? Claro. Sí, caminando. 88 kilómetros. De acercar el lugar, ¿eh? Y digo, papá, papá, los abuelos son oso polar? Hijo, estás un poquito pesado. Con esto, ¿son oso polar? Sí, papá, eso es oso polar. Y papá, papá, ¿y los abuelos por parte de mamá? Sí, hijo. Sí. Y los primos lejanos, esto que, papá, ¿estás un poco? Es un poco pesado, ya, ya. ¿Se puede saber qué te pasa con los osos polares? Dice, que tengo frío. Está bien. Realmente no es un chiste, es una búsqueda de fallos genéticos. Entonces, íbamos por aquí. ¡Aquí! Deja, espera, espera, gods!